¡Hey! ¿Qué tal, gente de Mundo Cannabis y de Radio Demente? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Cannabis aquí en la Radio La Cultura Pop. Sí, es. Que estamos estrenando formato porque no solamente vamos en audio, sino que además vamos en video. Y tú nos puedes ver por el canal de YouTube de Radio Demente. Así que para la gente que estamos viendo, aquí al lado está Panchito y ahí en la pantalla tenemos pescado marino. Nosotros somos como Pinky Cerebro. ¡No sabía! Sí, porque la gente nos conoce, nos vea que somos de verdura. Ya estamos aquí conversando en la contingencia. Perfecto, perfecto. Está un poquito al lado, pero igual aquí el calor humano no aguanta. Un hermano. Así es. ¿Cómo estás, Fito? Yo de lo más bien, Panchito. Feliz y emocionado por el fin de semana del CD Fandom. Estuvo intenso eso. Estuvo intenso. Tú subiste algo de esos pescados, cachaste que hicieron un evento con toda la parafernala de DC respecto a las películas. Especialmente las películas. No, no, no. O sea, vi que hubo en la red social, pero como que nunca he sido muy tan metido así. O sea, si tú me decís DC y Marvel, no cacho. No sabés la diferencia. No, no, no. Bueno, déjenme contarle que entre las cosas maravillosas que anunciaron son el segundo tráiler de La Mujer Maravilla, que viene en 1984. El flyer está ochentero. Está súper ochentero. Bueno, se llama 1984. De hecho, ¿qué más pusieron en la película de los super amigos? De La Liga de la Justicia. De La Liga de la Justicia. Sí. ¿Qué viste tú? No tiene nada que ver con lo de Batman, que vi en Radio Demente ahí en el listo. Tiene todo que ver con Batman también. Así es. Que hasta loco ahí. El fiero de la noche. Sí. Se ve bueno igual, se ve bueno. Se ve bien bueno. Ahora, ese Batman no hay que ver cómo le queda con ese protagonista, porque igual es medio duro. Es un poco emo. Es bastante emo. ¿Tú cachás que el actor que iba a hacer de Batman ahora es el mismo que hacía de Vampiro en Crepúsculo? En Crepúsculo, claro. Entonces, claro. Sí, sí, lo anotemos. El personaje era muy emo, así como flaquito, como pálido, y como el señor de la noche, como todo lo contrario. Pero vamos a ver cómo personifica. Claro, es que, bueno, el traje la hace toda. El traje... Es verdad. Yo creo que el traje la hace toda. Y la voz que habla así. Y primera vez como que se le ve como un poco enojado al superhéroe, porque normalmente igual rescataba al malo siempre. Claro. Siempre como que se caía el guasón y ¡pah! lo atrapaba en el aire. Sí. Por eso dicen que este, de hecho lo que se vio en el preview, es que este Batman es como más oscuro. La filmada estaba como cine negro, ¿cacháis? Como cine noir. ¿Cacháis? Entonces puede que funcione con la actitud emo. Sí, puede ser. Oye, pero estuvo entretenido yo, o sea, fue todo el sábado y realmente tuve una cobertura increíble. Agradecemos a Panchito por esa salida que estuvo ahí dándole con todo. Tenemos puros panchos buenos aquí en esta radio. Oye, sí, somos hartos tocallos, tocallos talentosos. ¿Y tú, Pescado, cómo estáis? ¿Qué tal? Mira, Salucita. Salucita, pero Salucita. Nosotros estamos con tecito, pero bueno. Claro, también Salucita. No, yo súper bien, ayer tuve una clase magistral de un amigo cervecero y hoy día me siento pero como primer día de clases, así que quiero puro aprender más. Quiero puro tomar cerveza a probar, por eso está ahí. Sí, sí. Quisiera estar en esas clases. Eso, tan buena. Claro, estamos maridando aquí unos Larry O.G. Mira qué lindo. ¿Para qué dar Larry? Tan súper lindo. O.G. O.G. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, man. Oye, ya, mientras nos saca pica ahí en el intermedio musical, vámonos con algo de canción también, alguna musiquita por ahí, Panchito. Perfecto. Oye, pensando en la película Mujer Maravilla que me dejó a mí volado la cabeza, me encontré que se viene buenísima. Se dejó volado porque es drográfico. 1984 también un poco por eso. Oye, 1984 me recordó. ¿Es la misma actriz? Es la misma actriz, sí. La israelita, guapísima ella, una amazona, una amazona. Oye, volviendo. En 1984 me recordé del álbum de Van Halen, pues 1984. Tremendo. Buenísimo álbum. ¿Te gusta Van Halen también, Pescado? Sí, legendario. 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 Oye, y de esa banda sonora, o sea, de esa banda sonora, de esa álbum hay una canción que se llama Jump, y que además está en una película que tiene todo que ver con lo que conversábamos de los cómics, de los DC, de los superhéroes. La película se llama Ready Player One. Es tremenda esa película. Es entretenida. Y tiene una banda sonora tremenda. Bueno. De principio a fin, tremenda. Muy cultura. Está esta canción, Jump de Van Halen. Así que vámonos con ese primer tema aquí en Mundo Cannabis. Rávidamente. Rávidamente. ¡Gracias! 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 Y ya estamos de vuelta aquí después de esa canción salta. Tarina Jam de Van Halen aquí en Mundo Cannabis con Pescado Marino con Panchito Garte y con el regreso de BBA espérate como la de Fénix tú no conociste pero yo empecé conversando haciendo el programa con BBA por Pescado Marino mira este hacía los comentarios en su momento yo lo traducía y ahora ha vuelto a mí porque después a Chubby pero Chubby está medio tomadito la garganta todavía está con la palabra y solo tengo en cuarentena hay que hacerle ahí sí pero aquí tenemos tenemos al pescado tenemos al pescado que puede en la misma tribu hay alguna ascendencia hay alguna genética es por el polaro es por el polaro oye en el programa de hoy vamos a conversar acerca de cosas entretenidas y que rodean a la cultura canábica lo que podríamos llamar la parafernalia del cannabis o del buen volado que entretenido es tener cosas para drogarse a ver ¿qué es para ti la parafernalia Banchito? todo lo necesario todo lo que rodea el consumo de la canábica moledores pipas formas vidrios blaflea flus blaflea flus son muy sofisticados yo me voy me voy a ir moviendo acá porque mi casa es como un museo de parafernalia bueno sí de hecho tenemos ahí el honor de tener un gran exponente del uso y merchandising de parafernalia y pescado marino oye empecemos conversando acerca de yo creo que una de las cosas que uno siempre necesita utilizar son los moledores por los conocidos grinder los mandamientos del volado sí pues grinder ya hay como hay ¿cómo se llama? de alta gama claro sí porque eso ya hay de alta gama lo que hacía antes era picarlo con las manos pero aquí hay con las manos todo picoteado ¿cachai? o con tijeras que peor las tijeras quedan así tenés que después limpiarlas con alcohol y todo ese tema ¿tú tenías algún moledor favorito? o sea yo me acuerdo que antes nunca uno mantenía tan húmedos los joyos entonces se molía como que aquí le hacía un ovo claro a la antigua era caer la mano y caía todo pero después llegaron esos grinders que tenían clavitos como púas que eran muy cuma porque tenía que cruzar y después conseguirte un palito de fósforo para sacar lo que se quedaba pegado pero a mí me sigue pasando en todo caso vas hasta las mejores grinders vas hasta las mejores grinders pero después empezaron a ya sofisticarse y a ponerle como la punta como diamante y después aspas y ahora ya tienen mega tecnología mira yo ahí muestra hay unos que tienen como aspas pero cuál es el cel que estás ocupando tú se quedó pegado el de metal no lo vimos cómo era el negro mira ese ahí está la diferencia mira viste que uno tiene aspas y el otro tiene como una una y más o menos claro para los que están escuchando el audio como que algunos pescado marino dos tipos de grinders si no vayan al video de youtube claro de las púas es que las púas o sea perdón ese como diamante a veces se salía se terminaba saliendo entonces después ya hay hay unos tanta tecnología lo que traen ahora son como unas recubiertas para que no se pegue tanto la resina en los bordes si eso pasa harto oye yo lo que dale lo que he notado es que hay mira fíjate aquí está el ejemplo claro hay grinders que son la base es hembra y la tapa es macho como que es hembra macho y hay otros que es al revés y hay otros que es macho hembra por lo general hay que poner en el en el que es en el que recibe en la hembra hay que poner la flor para que no te quede no te queda ahí en el borde así no te queda ahí en el borde y ahí y ahí se te pega y le empezás a pegar y ahí ya cagó oye y están los que vienen también con con esta mallita para ir separando también el polen que va cayendo abajo ¿no es cierto? claro los que tienen como cuatro niveles eso tienen como cuatro niveles y es como sí pues sí acá ahí para tener yo el pescado está desarmando un grinder no está mostrando que tiene diferentes niveles el de él sí este es como para guardar el polvito abajo el kiff el kiff último yo la verdad estos no yo soy súper básico prefiero el de dos piezas y me da lo mismo pero estos los tengo acá en la casa sí prefiero metálico porque pero depende porque hay unos que son de aluminio y a veces mira cuando uno se compra un grinder tiene que a contra a contra luz te da uno consejo que tienes que fijarte cuando compras un grinder mira que que nos no me gustan los de aluminio sin cubierta porque tú cuando cuando mueles si tú mueles a contra luz y le haces así sin hierba vaya a ver que salen sale a serrín de viruta igual se rozan y te termináis fumando ese aluminio que se va desgastando entonces me gusta que tengan una leve una cubierta ya sea de cerámica o níquel o lo que digan que tengan que lo revierta que lo revierta claro en eso hay que fijarse como moler ahí y ver porque a veces son baratitos ok pero pero no te das ni cuenta y estáis fumando con aluminio claro y el otro también yo si os he visto uno que son como un rayador yo lo compré un vaporizador y venía como era chistoso porque venía como estas placas de los soldados como los milicos pero la placa era como el logo con un rayador que igual funciona porque se ocupa nada de espacio porque son delgaditos eso era un producto muy bonito en Argentina habían unas hermosas año atrás había una empresa que en Argentina hace unas tarjetas con y bien duras entonces tú la apoyabas sobre la mesa y no se te guateaba y ahí rayaba ahí el cogo claro claro pero el problema es que igual que hay con las manos pegote o te pasabas con el dedo te rayaba ahí el dedo te rayaba ahí el dedo ahí era súper molesto eso así que era como el producto bonito pero cuando empezás a usar te das cuenta de que es como para cierta ocasión oye vamos con más música chicos perfecto oye hablando de parafernales y cosas así porque tú la parafernales yo me dicen parafernales imagino así como obstacos hiper llenos de luz así como bien exagerado su año nuevo su año nuevo claro bien cantaloso y está la película me acordé de la película Across the Universe tú la has visto esa película tú la has visto pescado es básicamente una historia combina harto amor amistad aventura basada en puras canciones de los Beatles ¿cachai? muy buena y hay una canción dentro de esa banda sonora que me gusta mucho que se llama Happiness is a Warm Gun es muy buena y la puesta en escena también de esa escena es buenísima sale de hecho las almas Hayek como duplican cinco diferentes mujeres bailando ahí alrededor del soldado que estaba ahí vamos con ese tema aquí en Mundo Canales pensando parafernales y cosas maravillosas eso de Across the Union sale entonces Happiness is a Warm Gun canción de los Beatles tremendo Yeah Yeah Couldn't be happier She's not a breath I miss it much Oh yeah She's well acquainted With the touch Shot the velvet hand Like a lizard On a windowpane A man in the crowd With the multicolored mirrors On his hopnail boots Lying with his eyes While his hands are busy Working overtime A soap impression Of his wife Which he ate And donated to The National Trust I'll be here Same time Next week Okay I need a fix Cause I'm going down Down to the bits That I left That I left Off-town I need a fix Cause I'm going down Mother Superior Jump the gun 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 Happiness is a warm gun Happiness is a warm gun Happiness is a warm gun Oh don't you know Oh don't you know Nobody can do me no harm Oh because Happiness Happiness Is a warm gun That I miss you Happiness Is a warm gun That I miss you Happiness is a warm Yes it is God What don't you know That I miss you It's a warm gun Mother Yeah And after you listen Escucharon Nosotros recordamos Esa maravillosa canción De la película Across the Universe Que si no la han visto Se la acabamos de recomendar A Don Pescado Marino Se la recomendamos A ustedes también Es una muy buena película Excelente música Por supuesto Son los Beatles Banda sonora Y además La puesta en escena Es muy linda O sea Está muy bien filmada Y se sirve De referencia Actúa Bono Incluso hace un personaje Que canta también Y sabe Joe Cooker también Así que Todo el rato Ahí va a poder verla Tremendo Tremendo dato Aquí En realidad En realidad Oye ¿Qué otro componente Podemos nombrar Dentro de la parafernalia Cannábica? Machitos ¿Sabes que estaba pensando Que no lo mencionamos? Son los grinders Que vienen con lo que le llaman La ocultación ¿Hay cachado o no? Esas que son Como latas de cerveza Pero tú la abrí En realidad Un grinder Con un Sí Hay un montón de eso Oye pero yo Yo a veces En Casa Idea He visto Y hay unos para ajo Sí Son muy parecidos Ah Mira Tenía ese dato Y sirve igual O sea No Tiene la aspa Como más ancha O sea Un cogollo Como que Te lo Chamuscaría Tal vez Más que triturarlo Pero Me llamó la atención Que lo he visto En Casa Idea O en esa zona Así como tipo Makes Claro Que te pilláis Grinder Y tiene el dibujito De ajo O sea Es para el ajo Oye y volviendo al tema De la ocultación ¿Qué es lo más extraño Paradigmático Que hay encontrado En estos recipientes? Yo he visto Los típicos Que son la lata de cerveza Que es la lata de día La pokebola La pokebola ¿Qué es la cosa? He visto como frutas falsas Como naranja La manzana A mí la que me gusta A veces Cuando hay Bolsos O ropa Que tiene algún estuche Estuche como para el bolsito Así como un jockey O O por ejemplo Hay como Pantalones Que tienen un bolsillo interior Esa de repente Ahora mismo Ahora a veces Ahora a veces Igual cuando me toca ir al trabajo Yo tengo como Un Esa primera Primera Capa De pantalón Y ahí tiene un bolsillo Y ahí voy más cargado Que la cresta Pero todo Pero todo apretado Todo apretado Pero espérate ¿Cómo solventáis el tema Del aroma Del olor? Porque igual es pasoso ¿Lo ponías dentro De algún plástico especial O aluminio Lo juntáis con incienso? No sé Sí Venden Hay Ziplocs Que son Como Inoloras Inoloras Claro Pero yo creo Que el truco Es como No manosear El cogollo Con las manos Y de ahí la bolsa Claro Siempre tenés que tener Como Un O una servilleta O algo Tomar las flores Tomar la bolsa Y ahí meterla Con cuidado Pero no tomarla Con las manos Porque siempre Dejáis la Ziploc Pasada A pito Es verdad Buen dato O a veces Fíjate La Ziploc La Ziploc Atrapa la resina Y queda más pegote La Ziploc Sí Es verdad Y aparte Se te queda Pasar por fuera Y pierde resina También Por eso Tratar los cogollos Con cariño Con cuidado Pero pierde La Pero pierde La función De No tener aroma Entonces Siempre Tomarla como Con algo Porque a veces En el metro O sea Te encargo Te encargo En el metro Con esta Pero esa Nos está mostrando El pescado Una hermosa Cajita de metal Con coguitos adentro Igual esa es una Súper buena solución El tema de poder Sí Pero mira Una cajita de metal Pero mira Esa cajita de metal Venía adentro Una Dos Tres Cuatro Ziploc Ya está bien Estás súper parado Venía muy hediondo Venía muy hediondo Así que Ya pero esa huele rico ¿Qué es lo que era esa? Oje ¿Cuál era? Larry Larry Oje ¿Qué aroma tiene esa? ¿Cuáles son sus terpenos? Más presentes Yo creo que Tiene como Ese como Cuando pasáis por Por un cambio de aceite Por donde hay Como autos antiguos Como motores Tiene ese aroma Como a gasolina Ok Sí Como un olor Así medio agrio Y de aceites De combustibles Muy muy Gas Gas Una que era así La New York Diesel También tenía como ese olor Sí pues Sí New York City Diesel Todas esas tienen esos aromas Como Como Un poco manteca Muy raro Muy raro Oye Dentro Muy alejado de la fruta Sí No hay que ver con Es como un Claro Un aroma industrial Si no te puedes decir Claro Oye La otra Cosa que se utiliza En parafernalia Son las balanzas Y los microscopios También Las balanzas No solamente pensando Ah ya el Traficante que necesita vender No Porque la balanza Sirve para Medirle Los nutrientes Cuando uno está Dándole comida A sus queridas plantas Lo abono Sí Lo abono El polvo Más concentrado O efectivamente Después sirve Una vez que Efectivamente cosechaste Para poder saber Cuánto sacaste de tu planta Cuánto además Yo creo que lo que hace Es saber cuánto El porcentaje de humedad También que vais perdiendo Porque no es lo mismo Pensar una planta Recién cortada Que una planta Que tiene guardado Un par de meses Exacto Ahora Tú ocupas Los microscopios A hartas cosas Mira yo la verdad Tengo una Dale Sí Sí me gustan Pero los microscopios Me gustan En todo sentido O sea Toda la vida Andaría con uno Me encanta Te gusta ver El microuniverso Sí me encanta El microcosmos Pero no soy tan fanático De estar midiendo La resina Así como Está ámbar Ámbar 12% de ámbar No no soy tan fanático ¿Y cómo hacés tú Cuando cortáis la planta Poder saber Dónde está su punto Si no ocupáis el microscopio? Igual Se extrapó la información Pero por ejemplo Con los pelitos Con los pistilos Exacto Antes uno cortaba Cuando Estaban como Entrando a ponerse Marrones Los pistilos Pero los pistilos A veces están como erectos Así bien Turgente Blanco Después se ponen Marrón Y después se quebrajan Así Se ponen así Como quebrajados Y a veces se caen Ahí ya está Muy pasado Cuando se te caen Los pistilos Ya fuiste Ya tutito De esa hierba Pero Pero es un punto En el que está Marrón Y quebrajado Por ahí Me gusta cortar ¿Te gustan igual? Bien maduros Pasaditos Claro Es que yo Yo no cultivo Índicas Yo solo cultivo Sativas Entonces Como que Si la cultivo Antes A veces Llego a tener Paranoia Con alguna hierba Claro Así me gustan Me quedan muy fuertes Al borde Al borde Del ataque Claro No Después no me calla Nadie 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 Oye Nadie 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 Y de sinceridad Paranoia Estamos teniendo Una conversación aquí Con Pescado Marino Con Panchito Con el regreso De DBA Conversando acerca De Paranoia Y otros temas Varios Hablando Paranoia Y de Cosa Importante O sinceridad Me encontré Con una Entrevista Del James Hedford El Thor Y le preguntaban Acerca hoy Que tal su película Que parecía Que se yo Le dio un ataque De sinceridad Dijo que La segunda Thor Tenía como Demasiada Parafernalia Y no tenía Tanta profundidad No era tan buena Era como Ya Imagino Como haber retado El James De eso Pero después de eso Dije en realidad ¿Qué escena más Parafernalia Tú la viste ¿No? ¿Tú la viste Thor 2 Ragnarok Pescado? No No Creo que Vi la 1 Nomás Hay una escena Que es como Casi al final Donde pelea Los buenos Contra los humanos Típicamente Pero Thor Ahí desata Todo su poder Con los rayos Y conviene Con una canción De Led Zeppelin Que se llama Immigranson Que es la canción Perfecta Para el dios Del trueno Peleando Contra Contra La maldad Así que Te parece Que vamos Con esa canción Aquí en Mundo Crise Escuchando Led Zeppelin Immigranson De la canción Thor Ragnarok Mundo ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no fumo cigarro, pero cuando tú fumas cigarro, el papelillo del cigarro tiene las franjas perpendiculares al pegamento. Y cuando tú enrolas, quedarían como anillos, quedarían como anillos y se van quemando rápido, y se van quemando más rápido. Los de lenta combustión tienen franjas paralelas al pegamento, entonces por eso a veces el pito se te prende por un lado, agarra más por otro, no agarra como anillos. Claro, claro, ¿cachai? Entonces después, por ejemplo, otras marcas empezaron a ser hexágonos o otras figuras, sí, ¿cachai? Y en eso hay que fijarse, pues si estáis en la playa, por ejemplo, o hay mucha gente, no te conviene de rápida combustión porque se te va a acabar el pito al tiro. Pero si están húmedos, pero si están algo húmedos, te va a servir ese, ¿cachai? Y así va a ir jugando. ¿Qué es del material estos papelillos que son blancos, los que son reciclados, los que son como de acetato, transparente? ¿Existe alguna diferencia? Sí, obvio, finalmente ese es celofán, el de celulosa que te dicen. No, es como celulosa vegetal porque eso es como, así te la venden. Sí, pues sí, es celulosa, pero es el papel celofán que también te venden. O sea, yo trabajé en una empresa que hacían uno y compraban papel celofán. No, mira, no tenía idea. Sí, pero es igual cuando tú lo quemas y quema negro, igual quema negro, fíjate. Oye, y de los... La ventaja que tienen es que ese, cuando está lloviendo, ese no se rompe cuando le cae agua. No, porque es más resistente. Y en la playa, cuando está ahí en Algarrobo con más viento que la cresta, tampoco se te quema rápido. Así que esos son como para esas ocasiones. Dale. Oye, ¿qué ves ahí de los blancos? Esos que son con material de hoja de tabaco. No, yo no fumo con, no fumo tabaco, entonces como que me mareo mucho. Pero a la gente que fuma, le sirve como moda, porque tampoco aquí existe la cultura de mezclar la weed con el tabaco. Son como de bonitos, claro, son como de bonitos. Porque, o sea, si hay pruebas que fumó alguna vez, tienen como esa sensación media terciopelada, incluso el papel. Sí, pues. Mira, esta es una pipa blunt, que tú la llenas, la vas llenando ahí así como una escopeta, y de ahí queda llena dentro, ¿sí? Buena. Entonces tú después podías empujar la ceniza. Claro, te da la movilidad y la moviendo, la movilidad y la moviendo, la vida que va a ir fumando. Buena. Hay varios juguetes. Y lo que hay ahora, lo que ahora hay en papelillos, porque obvio que en el colegio los primeros pitos jamás le pusiste boquillas, o sea. Claro. Olvídate. De hecho yo le empecé a poner boquillas un poco. Ni cuando veía ahí Robotech, imaginabais que la tecnología iba a subir boquillas en el pito. Para nada. Y ahora, imagínate, mira, este es el SDF1, mira, mira estos papeles ahora. Vienen con todo. Cacha. Vienen con una bandeja. Nos está mostrando un cartucho, un papelillo. Claro, que viene con todos los accesorios, el papelillo, los filtros y una bandejita va a poder hacer armar el caño ahí mismo. Tremendo. Claro, esto es como la nueva moda ahora, de todas las marcas tienen su boquilla y el papel. Y ya tienen imán para cerrar. Sí, porque antes terminaba ahí, cuando ya te gustó la boquilla, ya la necesitaba y entonces terminaba ahí recortando la cajetilla. Pero lo que me pasa es que en general yo he visto este tipo de formato de los papelillos que son más largos, que son súper grandes, ¿cachai? Y yo nunca me hago el medio caño así como gigante. Claro. Sí, pues. Es muy poco broquillo. No, pero mira, si ya hay... Ah, el formato más pequeño. Ya hay en el pequeño. Tres puertos creo que sí. Sí, sí, ya vienen en el pequeño. Claro, no, ya vienen. Aparte que ahora creo que fue un amigo al trabajo y fueron otros amigos y nadie está compartiendo el pito. Entonces estamos haciendo personal. Claro, claro. Entonces hay que volver a este, porque con este grande es como para compartir, ¿cachai? Pero ya está medio obsoleto el asunto. O hay que fumar así, ahí cuando te lo... Ahí. O no, pero eso te iba a decir en esta pipa hindúes que tiene este tabaco que es media mermelada, vienen con unos filtros especiales, entonces de repente te conviene andar con tu propio filtro plástico, te pasan un caño y le vas a tener tu filtro para fumar ahí. Como Rose del Titanic. Como Rose. Tenía su boquilla, algo así. Su boquilla personal. Oh, verdad, verdad. Esa hay que hacer como los... Sí, pues. Esa boquilla larga de tabaco, pero like a sir. Like a sir, ahí pasamos a ser unos señores. Claro, puro estilo. Puro estilo. Oye, como estilo tenía para contar historia el papá del cabro de Vic Fitch, hablando parafernalia. Esa contaba historia que eran bien parafernalia, eran historia verdadera, porque le ponía a su cosecha, y era así, todo mundo que creaba. Qué buena esa película, qué buena banda sonora. Esa película, linda película. Oye, esa banda sonora. Esa sí la vi, esa sí la vi. Muy bien, pescado. Bueno, yo también la vi. Ya, en esa película nos van a ver a escuchar la canción por excelencia que nos gusta aquí en esta radio. Por supuesto, el tema de Pearl Jam, que se llama Men of the Hour. Estás aquí en Mundo Cannabis, en Radio de Mente. Tidal waves don't beg forgiveness Casi en Mundo Cannabis, en Radio de Mente. Casi en Mundo Cannabis, en Radio de Mente. Nature as its own religion, gospel from the land Father ruled by long division, young men they pretend Old men comprehend And the sky breaks at dawn Standing light upon this town We all come round Cause the man of the hour was taking His final bow Goodbye for death In the road The old man fade Broken the seams Along the way The rusty signs Left just for me He was guiding me Love is on the way Now the man of the hour was taking His final bow As the curtain comes down I feel that this is just goodbye for now No It's over educativo programa que hemos tenido hoy porque tenemos a Pescado y tenemos a Panchito y tenemos a BBI también por acá conversando acerca de la parafernalia hoy nos quedaron hartos artículos parafernalicos afuera pero se nos acabó el programa o sea se nos está acabando pero igual me gustaría saber Pescado cuál es tu parafernalia favorita, tu artículo parafernalico que más utiliza o más te gusta o más bonito, no sé lo que sea ¿Sabís que ahora último lo que me ha llamado la atención es que salieron unas pipas de silicona a mí me gustan hartos lo que más me gusta, disculpa que me meta es que tienen tapita, entonces fumar y un poco de repente la tapa pierdes mira, no, y la tapita está añadida no se te pierde la protección no se te pierde no estamos hablando de cada una pipita que tiene la tapa pero la tapa está adosada a la pipa sí porque siempre es el típico volado después no sé dónde es la tapa mira, para el próximo Mundo Cannabis voy a traer para que soltemos y una para cada uno eso, excelente ahí tenía un invitado que no haga zaja pero debo decir que las pipas estas tienen que asegurarse de que sean certificadas porque hay unas marcas o cunetas que huelen muy mal y esas liberan gases tóxicos ah, ok bisfenol ah, liberan bisfenol y no hace muy bien especialmente a las mujeres no le hace bien ya, pero la mejor forma de detectarla es oliendo claro uno cuando prueba las pipas el dato este dale siempre que ustedes estén en una tienda o algo y vayan a probar una pipa primero soplen nunca aspiren porque a veces tiene vidrio tiene polvo siempre soplen soplen ok tú soplás soplás y después te pegás una saboreada y si tiene algún aroma chao no tiene que ser neutro no te la llen oye, tremendo dato no tiene que tener aroma tremendo dato no tiene que tener aroma y la gracia de esta es que cuando se te cae no le pasa nada y lo bueno lo que a mí me gusta bueno tenía el que es resistente tenés que tiene tapita y lo otro que también podés doblarla de repente la metí en el bolsillo y no te molesta hay varias hay varias que tú podrías a churrascarla y meter las piezas dentro y llevártela en el bolsillo eso, claro pero y sabés que otra también ya bueno son como los los extractos los para fumar ya mira ya vienen en pastill claro ya vienen pastillitas y ya mira ya no viene como pegajoso no viene impregnada esta cerámica y se ponen en estos como pilas en estas baterías y se combustiona combustiona entonces ya tenés los vaporizadores pero también estas otras baterías que no es lo mismo que los cartridge no es lo mismo que los cartridge con los extractos claro ¿cuántas sesiones duran para cuántas personas eventualmente es como la individual? finalmente estos son productos ya individuales o sea igual es porque te indican vienen 50 milígramos de CBD en este caso claro está súper bueno o con 50 tú quedaría como súper calmado y con 100 ya quedaría relajado total claro es que eso lo que me gusta de los artículos digamos más comerciales es que las dosis son bien precisas entonces tú puedes saber cuánto necesitas para poder seguir trabajando para poder ir a no sé todo lo que sea o hacer ejercicio a algunos les gusta salir a caminar qué sé yo para no quedar tan volado tampoco sino que sea lo suficiente como para lo que claro finalmente cuando tú eres irresponsable igual sabes tus dosis a veces tan rica o el Pepe Grillo te dice dale dale ármate otro déte en el humo ármate otro hazte otro ármate uno antes de salir a fumarte uno ármate uno para ir a fumarte otro yo lo haría sí me imagino les puedo decir mi parafernalia por favor diga no no interesa que no la tengo pero la he fumado y cuando la he fumado me encanta que es el bucket que es como una patadilla en la 100 me gusta sí es como un uppercut un uppercut claro es como más encima lo que tú decías y por lo de las dosis que con eso le podía echar poquitito igual tiráis la dosis que ahí listo lo que pasa que ese es de los como doble filo a veces porque te echas poco o mucho la fumada es tan violenta que igual es como Tony Camo haciéndote así oye pero expliquen para la gente que no lo conoce y no lo ha probado el bucket es como un acordeón es como el acordeón ponerlo para abajo y ahí hace succión por eso se llama como gravity bong en realidad es como un pulmón anexo porque él fuma por ti claro es como un fuelle como un fuelle claro es un fuelle un fuelle exacto y después tú te echas todo eso y es voy a deber de ahí videos o los amigos como la tos la reacción bueno pero a los que le encanta a los que le encanta como a ti es gran herramienta una catapulta imagínate y manda el espacio más allá instantáneamente oye chicos hablando de ir al espacio más allá que les parece si vamos ahora a las noticias de mundo cannabis ya que estamos en el bloque último bloque me parece maravilloso ya atento a los tres por favor nos tiene que salir nos tiene que salir a la una a las dos y a las tres cannabis cannabis y saliste lo que necesitas saber para estar al día en el mundo cannabis sí señor oye trago para contarle un es como entre una anécdota y algo medio chistoso ah mira conocen a Seth Rollins ¿no es cierto? el actor que sale un montón de películas que hace generalmente bueno todas yo creo son películas más bien cómicas claro Pineapple Express This is the end tremenda película ¿cómo se llama esta película que hizo del como sátira al gobernante al presidente norcoreano? bueno él también tiene un montón de películas muy chistosas y muy entretenido bueno él hace poco hizo una declaración acerca del COVID alguien le pidió que por favor un político parece que por favor llamara a la juventud a no salir a a las calles no juntarse con sus amigos sino que quedarse en casa y él dijo ok yo voy a dar mi mi consejo y su consejo fue el siguiente a ver está diciendo dice ahora no es el momento de salir y compartir con los amigos es mejor quedarse en casa les recomiendo es mucho más entretenido que hacer parrilladas o ir a fiestas grandes quedarse en la casa fumarse un caño y ver televisión de todas maneras es mucho más entretenido mira ¿qué te parece? bastante honesto sí súper honesto y un de hecho lo felicitó dijo que muchas gracias por su consejo claro en Canadá no hay problema pero me gustó te imaginas hay personajes públicos que hicieran ese tipo de llamados le darían como caja lo mediático pero sé que tiene todo que ver lo que hemos conversado aquí o sea estar volado la gente volada en general son súper relajadas buena onda o sea entre un volado y un jurado no hay dónde perderse cuál es más buena gente exacto de hecho hace poco publicó como un escrito que decía así como la delgada línea entre no sé pues quedar rajacurado con tu hijo con tu familia a quedar volado nomás frente de tu hijo como que dentro de ellos claro como para restar yo la verdad siempre he promovido el ministerio de las drogas el deporte la diversión y la dignidad esa es mi consigna D D D D D y drogas salió primera pero yo igual siempre en fin casualmente bueno pero en todo sentido droga legal sucopetito yo nunca voy a decir no no le pongo color con nada yo siempre y cuando haya deporte diversión y dignidad tiene que haber ese equilibrio siempre en todo eso te voy a decir yo creo que todo está en el equilibrio porque mucha droga lógicamente va a ser mal demasiado carrete claro o sea si te quedai toda la cuarentena echado viendo tele y fumando va a engordar y tu sistema y no va a estar fuerte para si te llega el COVID igual entonces puta yo siempre hay que tener una rutina una pelotita yo encerrado aquí hago ejercicio la jefa me regaló cositas para hacer ejercicio y no tampoco es que te todo el día tampoco es que te todo el día así que claro pues podí ver el mismo programa haciendo alguna rutina pajera pero te mantenía ahí pues si total ahí estamos igual ante una pandemia hay que estar fuerte sano oye eso es real eso es real mantener ahí las defensas activas ya pues hoy Panchito una canción para terminar el programa que tiene que ver con esta noticia así es mira hay una canción que justo hablando de Seth Roger que Seth Roger estuvo en un en un como micro documental que se llama desayunar comer y cenar como una cosa así y en el primer capítulo está Seth Roger y ahí se pega el comentario que dice que bueno él cultivó una una mota y la fumó con Snoop Dogg y Snoop Dogg le dijo loco esta es la mejor marihuana que he probado en mi vida entonces claro entonces el loco como que le daba como caja y de hecho como que al entrevistador le decía fuma pero pégate una pita nomás porque Snoop Dogg dijo que le decía cada rato y después cachai si quiere ir la segunda cachai como que ya con cuidado entonces me acordé de una canción que sale en un documental de Snoop Dogg que se llama Snoop Lion que se llama Smoke the Wit y mira como que viene tiene todo que ver aquí aquí el mensaje de Seth Roger Smoke the Wit para la cuarentena excelente entonces terminamos con ese tema muchas gracias a Pescado por compartir con nosotros tu experiencia gracias Panchito estamos viéndonos querido público viéndonos porque ahora nos pueden ver también estamos en el canal de Radio de Mente así somos nosotros así que nos puede ver o nos puede escuchar por las redes sociales ahora así es que tenga una excelente semana cuídate Panchito cuídate dos pescados algo más que decir antes de cerrar chao querido no ya faltaste tú con tu parafernalia ah mi parafernalia sí es una buena pregunta la verdad es que no me he decidido porque hay tantas cosas que estás por descubrir pero lo que más he utilizado últimamente es el vaporizador individual encuentro que es súper bueno porque puedo justo tomar la dosis y saborear me gusta saborear el aroma y poder identificar las diferencias entre una hierba y otra ahí nos está mostrando el pescado sí son perfectos un lindo aparte que son inodoro no tienen mucho olor caché los puede llevar buena onda me gustan los los vaporizadores sí la llevan la llevan eso ya chicos ahora sí cerramos este programa cuídense excelente semana no salga menos que tengan que salir y lávense las manitos por favor perfecto chau amigos maravilloso programa qué bueno chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!